Está circulando. El Centro Comarcial Galerías de Prados del Este. Eso no tiene pérdidas porque usted... Sótano. Aquí está el autolavado y aquí está Acuaprados. Llena sus botellas, sus botellones. Más económico. Tremendo servicio. Tienen hasta un delivery por la zona. Pregunten. 0414-391-3637. Tan limpia y pura como un cristal. Arranca ya este desayuno informativo. ¿Qué tienen estas mujeres con el menú de hoy? Yo las estuve escuchando ahí. Las veía desde aquí maquillándose y emperifollándose. Para esta está circulando de hoy. ¡Muy buenos días, niñitas! Buenos días, Min. Escuchando a la vecina que necesitamos un brujo. Necesitamos un brujo. O el hermano Cocó. También. Será el hijo del Cocó. Es verdad. Con la Cocoliza aquella. Coconaza. Tremendo mujerón. ¿Qué se habrá hecho? Coconaza. Coconaza, ¿te acuerdas? Es verdad porque... Radio Rochela. Esa es Radio Caracas Televisión. Sí. En 2017, ¿no? Sí. 2007. No, no. 2007 fue cuando se acabó la señal de Radio Caracas. Hace años. Televisión. Mingo, pero es verdad porque el anuncio de esta revolución judicial, ayer lo comentábamos, encabezada por... Diosdado Cabello. Diosdado Cabello. Va a estar Cilia Flores también. Va a estar Cilia y una magistrada. Y una magistrada, la responsable de la sala constitucional. Y también parece que va a haber anuncios de nuevas personas que también van a integrar esta comisión. O sea, que no va a estar Diosdado solo. No. Mingo preguntaba... A lo mejor está el coqui. Ay, Mingo. Mingo. Uno no sabe. No sé. Bueno, debemos esperar cualquier cosa. Estas triangulaciones, estas negociaciones, cualquier cosa puede pasar aquí. Es que eso es precisamente lo que conversábamos, Marile y yo. Es diferente el coqui a Michael Moreno. Disculpa, mujer, que te interrumpí con la pregunta. Pero el coqui es diferente a Michael Moreno. Bueno, Michael Moreno también tenía su reseña y su numerito. Es diferente... Ah, bueno, claro. Ya había pasado por una justicia, por otra. Sí, ya la de antes. Claro. La de la Cuarta República. Recordemos que esas fotos son públicas en Google. De su reseña judicial, ¿no? Pero, bueno, hay mucho... Ayer hubo muchas reacciones precisamente debido a esta reforma judicial que Marilia ayer también, la Asamblea Nacional del Régimen aprobó la Ley de Ciudades Comunales. Y eso es algo que debemos también tener presente. ¿Cuándo va a entrar en vigencia? No lo sabemos todavía. Pero, pues mira, ya la aprobaron. Entonces... Lo decía el profesor Alzuro aquí el lunes. Sí. Cuidado con eso. Y nosotros no le hemos prestado atención a la Ley de Ciudades Comunales. No, porque la distracción son las elecciones. Las elecciones. Que hablando de elecciones, el Consejo Nacional Electoral invitó al Consejo Nacional Electoral los rusos, si es casi como se llama, para que venga a acompañar las elecciones. De acompañante. Exactamente. Es parte del acompañamiento que va a venir a estas elecciones de noviembre, al igual que ya está lo de la Unión Europea. Que, por cierto, Joseph Borrell pidió ayer que esta misión técnica que va a estar acá en Venezuela trabaje con seguridad y sin restricciones. Bueno, pero... ¿Se va a cumplir así? Bueno, pero... Es un duro ese señor. Pregúntele por Alex a... Ajá. Al Borrell. También. Ah, ok. Bueno, lo interesante de esto es que ya vemos a quienes están invitando, ¿no? Y creo que también por aquí... Y hicieron negocio con Turquía. También mencionaban que Turquía le iban a extender la invitación para que viniera a acompañar estas elecciones. Bueno, ayer Pedro Calzadilla, el presidente del Consejo Nacional Electoral, recibió al embajador de la Federación de Rusia en Venezuela, Sergei Melik. Y, bueno, además hablaron de los intercambios internacionales, invitaron al presidente, el embajador invitó al presidente del Poder Electoral para que se suscriba un nuevo protocolo de cooperación entre el Consejo Electoral de Rusia y el CNE. Pero Gerardo Blay está en Washington y no precisamente en un juego de béisbol. No, Gerardo. Porque ya empieza esta gira internacional que ayer la recalcaba el presidente interino Juan Guaidó, que evalúa reunirse con Joe Biden por esto del diálogo con el régimen de Nicolás Maduro, que por cierto dijo que esta negociación está en una fase pendular y están evaluando ya la sede que va a ser oficial, que puede ser México o Noruega. Juan Guaidó también dijo que las elecciones presidenciales son necesarias para resolver el conflicto. En cuanto a Gerardo Blay, durante este recorrido que ya está haciendo, dijo, señaló que no tenemos garantías de lograr los resultados esperados por la oposición. Confirmó que las sanciones son uno de los temas que conversarán con los representantes del gobierno de Joe Biden. Las elecciones serán medio transparentes. Y las sanciones, ¿cómo van a quedar? Bueno. Bueno, las sanciones. Dando y dando. Dando y dando, Maribel. Por eso lo que pidió Maduro. Por eso, dando y dando. Bueno, pareciera que las cosas se están aflojando, porque fíjate que también entonces el Tribunal de la Unión Europea va a permitir que Venezuela apele las sanciones que le han puesto al régimen de Nicolás Maduro. Entonces, pues mira, el lobby del que comentaba, del que hablaba, Mabor Petit, Mingo. El lobby funciona. No, 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 claro. Es que también vamos a hacer una potencia petrolera y los aviones iraníes que están sancionados estacionan aquí en Maracay. Bueno, hay que... Cuatro por cuatro. Y Tarek ya dijo que ya a finales de este mes de junio se acaban las colas para gasolina. Claro, claro. Ahora no sabemos si se acaban las colas para gasolina. ¿Por qué no va a haber gasolina? Porque efectivamente todas las bombas van a estar llenas y tú vas a llegar a la hora que tú quieras y llenas y listo. Seguramente. Y a lo mejor en las bombas hasta habrá vacunas. Bueno, hablando de las vacunas, el plan de vacunas es vacunas. Oye, pero bueno, no es mala idea. El asunto es que aquí estamos en el último lugar, como somos el país, con menos vacunados. Proceso de vacunación estamos en el último lugar de acá de la región y también ayer se suspendió, supimos que se suspendió la jornada de vacunación en el Alba, Caracas. Otra vez. Porque no hay segunda dosis, que era lo que le habían colocado a la gente en el cartoncito de la primera dosis, pues no hay segunda dosis de la rusa que le corresponde a las personas. ¿Qué le pasa a una gente que le ponen la primera dosis y después no le ponen la segunda? Bueno, es que es un complemento, tiene que ponerse la segunda dosis porque si no dicen que no hace el efecto completo de vacunación. Eso lo explicaban ayer los médicos que estaban en rueda de prensa pidiendo que se tiene que vacunar, se tiene que completar el proceso de vacunación. Porque la segunda dosis es la que tiene todo el complemento como tal de la vacuna. Es misterioso, sigue siendo misterioso ese tema de la vacunación. Porque yo ayer estaba leyendo una información, no sé si es una muestra representativa, pero más de 4.000 personas en Massachusetts dieron positivo después de haber sido vacunados. Bueno, Mingo, recuerda también en Chile, el caso de Chile que iba a la cabeza en materia de vacunación y hubo después un repunte. La vacuna ayuda a que, bueno, si te contagias, los síntomas sean menores. Lo importante, bueno, es vacunarse, ¿no? En Colombia hay un safarrancho. En Colombia han vacunado a bastantes personas. Pero Duque decía ayer, bueno, esto que está pasando con los aumentos es producto de las protestas. Y ménete tú, claro, él tiene que hablar como político. Entonces él endosa las protestas que el apertujamiento de la gente allí provocó que a las dos semanas, a las tres semanas estuvieran y se las están viendo negras allí. Exacto, es que han subido los contados. Pero el fenómeno es que yo veía ayer en los noticiarios, no es solamente Cali y Bogotá, donde principalmente fueron las concentraciones, sino que hay otras ciudades colombianas donde también están surgiendo con mucho vigor los contagios. Entonces, ¿cómo le explicas eso, Duque? Exacto, porque en esos estados que no hubo protestas, ¿cómo es que están estos contagios? Pero insisto, allí en Colombia han vacunado a un gentío. Sí, sí. A diferencia de aquí de Venezuela. Y con otras vacunas, Pfizer. Claro. Se han llegado por el sistema COVAX que ellos sí le han llegado. Un sistema que no ha llegado a nosotros todavía. No, no, no. Porque todavía falta aclarar lo de las transferencias. Falta estas cuatro transferencias que todavía no sabemos de estos 10 millones de dólares que todavía no han terminado de aclarar qué es lo que pasó con este monto. Pero aprovechando que hablábamos del COVID, ayer el régimen reportó 1.334 casos y 16 fallecidos en las últimas 24 horas. Marinas encabeza la lista como la entidad con mayor número de contagios. Y ya hemos sumado personal de salud, llevamos 670 doctores y enfermeras. Entonces, según las cifras que lleva la ONG Médicos Unidos. Sí, ayer reportaron 20 muertes de médicos. Pero fíjate. Esa es la cifra que sigue aumentando de fallecidos. Que parece que no está en las cifras que da el régimen de Nicolás Maduro en este balance de COVID. Bueno, ayer precisamente hablando de esto, Guaidó hizo referencia a estas prioridades que hay que tomar en cuenta. Decía que las prioridades del interinato es salvar a la gente con la entrada de la ayuda humanitaria y vacunación efectiva para todos sin discriminación. Un plan de recuperación económica desde lo inmediato para que el sueldo alcance, regrese la inversión privada y con ella el empleo para que se acaben las colas de gasolina y gas. Para que nunca más un venezolano se muera de hambre y menos se tenga que ir del país. Eso lo señaló Juan Guaidó a través de un video que colgó en Twitter. Le faltó decir cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Le faltó decir eso. No, ya eso no se dice. No se dice. No, ya eso no. Ya se mata, no está. Bueno, tú sabes qué ocurrió también ayer. Vimos imágenes del nuevo monumento que construyeron en Carabobo. Por la batalla de Carabobo, los 200 años de la batalla de Carabobo que se celebra mañana, 24 de junio. Que se conmemora. Sí. Exactamente. Y hubo un acto en donde Nicolás Maduro dijo que hemos llegado a Carabobo libres, invictos e invencibles. Y yo no lo pongo en duda. Y yo no lo pongo en duda. También Jorge Rodríguez, a propósito de los 200 años, dice que después de 200 años de la batalla de Carabobo, Venezuela sigue libre y soberana. Ese es el monumento. Ese es el monumento que... Que simboliza, que no lo entiendo. Dicen que es la... La espada de Bolívar. Del libertador. Pero yo vi varias espadas allí. Eso es un poco espada, ¿no? Debe ser. De verdad no lo entiendo. Es que ellos ponen unos monumentos que no... Que ayer... Para nosotros no es comprensivo. Para ellos tiene que tener un significado. Un significado. Un significado. Porque hay gente que habló hasta de brujería. Siempre lo van a asociar con... Siempre lo van a asociar, pero... Esta otra, mírame. Sí. Esa sí es la espada, ¿no? Dicen que es la espada. Sí, que Bolívar empuñando la espada... El sable. El sable. Pero también, por aquí donde en Caracas, Evo Morales. Que vino también a propósito de los actos de los 200 años de la batalla de Carabobo. Sí, es que es una gran puesta en escena la que tiene preparada el régimen. Mañana lo van a ver. Actos, teatro, van a hacer obra de teatro. Hemos tratado de adelantar algunas cosas, pero hay mucho hermetismo también. Yo he visto mucho guardias. Van a escenificar la batalla de nuevo. Yo he visto estos días que viniendo hacia la radio, muchos guardias nacionales. Sí. Que vienen de otros estados. No sé qué van a hacer. Van a trancar todo. No se va a hacer Caracas, Valencia. No se va a estar trancado, claro. Hay una conexión entre Caracas y Valencia. Bueno, por eso el maquillaje que hemos visto en las últimas semanas, ¿no? Bueno, pero lo que no ha sido un maquillaje fue las cifras del Senda que dio de la canasta alimentaria del mes de mayo. Que registró un aumento de 22.1%, que equivale a 117.213.715,20 bolívares. Esto nada más con 60 productos de esta canasta alimentaria. Bueno, Marilia, quizás por eso sea que ahí ayer publicaron un comunicado a los disidentes del chavismo, quienes se desmarcaron de Nicolás Maduro. Me imagino que cansados precisamente de este tipo de cifras y de toda esta situación. Y los bonos que reciben. Y los bonos que reciben. Bueno, esto fue una publicación en donde están 104 representantes de la izquierda que antes fueron parte de las bases que apoyaron al chavismo. Alzaron su voz y se deslindaron de Nicolás Maduro. Todo eso es mentira. Sí, pero piden una revolución para vivir mejor. Una revolución es para vivir mejor. Para vivir mejor con estas cifras del Senda. Claro. Y ellos son culpables. Son protagonistas de lo que... Porque aceptaron por mucho tiempo todo esto. No es que ahora, ah, no, mira, yo no quebré un plato. Está igual que la fiscal. Pero fíjate que reclaman... Entre otros. Ellos reclaman que precisamente la crisis actual significa muerte. Es parte de lo que afirman en este comunicado. Es firmado por 104 disidentes del madurismo chavismo. Y bueno, también fue noticia en el ámbito internacional. El sismo que se registró ayer en Perú. Ajá, cuéntame. Casi 6 grados. Fue 5.6. Fue de magnitud. Fuerte. Ese registro ya fue fuerte. Vimos imágenes... Ahí tenemos un video. Ah, vamos a verlo. De una periodista que estaba justamente entrevistando. ¿En pleno? En pleno sismo. Y la calma que pudo tener ella en... El temple, ¿verdad? ¿Qué temple? Guáramo. Vamos a colocarlo. Mantener la calma. Vamos a tratar de... Mantener la calma. Señores, por favor. Mochila de emergencia a la mano. Eso va a pasar. Así es que tranquilo. Si usted está en una zona, busque la mayor protección. Hemos podido decir tranquilidad. En estos momentos está ocurriendo un temblor. Y es bastante fuerte. Así es que, por favor, a nuestros... ¿Qué te parece el temple, no? De la muchacha, de la periodista. Temple de acero. Temple de acero. Que, por cierto, para aprovechar el ámbito internacional, tenemos información. Policía española detiene a venezolanas señalada de estafar a través de una fundación. Te pasé el video. Sí, muy doloroso, Mingo, saber qué compatriotas se dedican a hacer este tipo de estafas. Y también tenemos lo de la... Carlos Chamorro, que se exilia en Nicaragua otra vez en medio de una ola de arrestos. Ya van 15 opositores detenidos, encarcelados. Y él, Carlos Chamorro, se exilia precisamente para evitar ser detenido. Exactamente. Bueno, niñitas, ¿se acabó la visita? Se acabó. Se acabó la visita, Mingo. No hay ningún postre por allí, ¿verdad? No. Para el desayuno informativo de hoy. No tenemos postre. Bueno, me lo deben. Mañana no vaya a estar circulando. Mañana es 24 de junio. ¿Y quién viene ahorita en otro nivel? Al profesor Gustavo Manso para hablar precisamente de esta revolución judicial. Y deberíamos aprovechar de hablar de esta nueva ley de Estado Comunal. Magnífico. Muy bien. Será hasta el viernes. Enseguida regresamos por todos los medios con Mingo.